O más vale que te tapes los oídos. ¡Hey gente! Bienvenidos a CineDC, el espacio en el que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de DC Comics. Ok, antes de comenzar me gustaría hacer una aclaración o algo así, y es que en los últimos días he recibido mensajes o comentarios en los videos que se puede decir que son positivos, sin embargo, algunas de estas personitas, obviamente sin ánimo de irme contra nadie ni nada por el estilo, pues han dicho cosas como afirmando o dejando 100% claro, de hecho casi casi dejándome claro a mí mismo que este es un canal meramente informativo y de noticias, pero nada más. Y bueno, básicamente se podría decir que si es así, porque digo, casi en todos los videos tenemos alguna noticia o bien información nueva, sin embargo, quiero hacer esta aclaración para que no solo se encasille en eso, porque digo, ya anteriormente hemos variado contenido, hemos hecho cosas ligeramente diferentes y la verdad es que me gustaría seguirlo haciendo precisamente para que no se quede solo como un canal de noticias, y de esta forma llegar a ser más teorías, tops, críticas, incluso por qué no algunos vlogs, y de hecho en algunas ocasiones me he puesto a pensar que tal vez en algún futuro podríamos hacer videos no tan relacionados con DC, y tal vez relacionados a alguna otra franquicia, película o serie, pero ojo gente, no estoy diciendo que de repente nos vamos a volver un canal super variado, pues realmente un 98% del canal seguirá siendo de DC, pero tal vez con algunos videos especiales o fuera de lo normal, y esta aclaración la hago de una vez para que nadie se saque de onda cuando de repente tengamos alguno de esos videos, obviamente que sería diferente, pero realmente en su totalidad seguirá siendo de DC, entonces a lo que quiero llegar es a que este canal no es meramente informativo ni mucho menos únicamente dedicado a noticias, pero bueno gente, después de esta aclaración que nunca les era para nada útil, vámonos con el video de hoy porque tenemos noticias muy interesantes, y es que sí, en los últimos días han llegado algunas actualizaciones sobre los futuros proyectos de DC, que se podría decir son algo más pesados o que se pueden nombrar como algo un poco más importante, pero eso sí, realmente no ha habido alguna bomba o alguna revelación o vistazo de esos que nos gustan, pero realmente la importancia de las noticias de este video es que ahora sí abren la puerta para pensar que dentro de pocos días o semanas podría estar llegando eso que comento, vistazos, revelaciones, fechas, producciones, así que para no hacer esto más largo, vámonos de una vez con esas noticias, y dice número 1, ok, como algunos saben hace algunos días se estrenó la película animada de la sociedad de la justicia segunda guerra mundial, y wow wow, yo sé que aquí en el canal no hablamos de esas películas ni por error, pero realmente pienso que en cuanto al universo animado que recién acabó, me perdí la oportunidad de hablar acerca de eso, ya que realmente me gusta, y obviamente las películas animadas de DC pues me gustan, entonces quiero que me dejen abajo en los comentarios si les gustaría que dentro de pronto tengamos algún video hablando acerca de esta película, y en general esto lo digo porque de verdad la recomiendo, de verdad gente tiene muchas sorpresas, personajes inesperados, arcos argumentales inesperados, y sin duda se las recomiendo muchísimo. Ahora, hablando acerca de otras películas animadas más actuales, incluso para hablar acerca de lo que pasó después de esta escena de Apocalypse War, y también hablando acerca de un futuro que se está construyendo en estas películas, pues sí, la verdad es que hay mucho que decir, y entonces no solo se las recomiendo, sino que como ya he dicho, quiero que me digan si a ustedes les gustaría que tengamos videos en el canal hablando de estas películas, aunque bueno, realmente sí quiero conocer su opinión. Noticia número 2, recientemente el actor Aldis Hodge publicó una imagen desde el set de rodaje de Black Adam, aunque realmente no vemos absolutamente nada, y lo único que observamos es la puerta de lo que sería su trailer o su camerino, y obviamente en la puerta está escrito el nombre de Hawkman, con esta imagen el actor indicaba que se trataba de su primer día en el set de rodaje, y para hablar más acerca de este, como sabemos, básicamente comenzó hace unas dos semanas o dos semanas y media, sin embargo, hasta hace una semana se hizo presente el señor Roca, esto debido a que al parecer la primera semana de rodaje se llevó a cabo con otra parte del elenco, estos miembros del elenco al parecer incluían a Sarah Shahi, quien interpretaría una versión diferente del personaje de Isis, interés amoroso de Black Adam, y que al parecer en esta película únicamente llevará otro nombre, y aparte de eso tendría una versión humana que sería una maestra de Kandak o algo así, aunque bueno, como sabemos, realmente estas películas nunca se rodan en el orden en el que van, por lo que básicamente no creo que esto nos diga nada acerca de cómo ser el orden de la película, o de la narrativa de la historia, pero bueno, es interesante saber que justo ahora los dos protagonistas más importantes de la película ya están en el set y posiblemente estén rodando escenas juntos, por otro lado, recientemente el actor Noah Centineo reveló que ya se está preparando físicamente para su personaje de Atom Smasher, esto lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, sin embargo lo interesante es que justo ahora ha comenzado a practicar pelea, supuestamente porque él ya está a punto de unirse al rodaje, y bueno, para continuar con noticias de esta película, el día de ayer se confirmó que el actor Uli Latukefu, realmente no estoy seguro de que se pronuncie así, lo siento, se unió al reparto de la película en un rol aún desconocido, pero pensando en que él recientemente interpretó a una versión joven de La Roca para una especie de serie biopic o algo así, pues bueno, para algunos ha sido lógico pensar que estaría interpretando a un joven Ted Adam, aunque puede que sí se trate de otro personaje, pero pues no lo sabemos. No, ya, lo más seguro es que sí sea un joven Black Adam, digo, digo, ¿por qué no? Noticia número 3, pues sí gente, así como lo escuchan, el día de ayer se confirmó que el actor Finn Whitrock le dará vida a Guy Gardner, o Guy Gardner, eh, sí, creo que es así, en la serie de los Linternas Verdes de HBO Max, con esto básicamente se volvió el primer miembro del cast en unirse a este proyecto, y según bastantes insiders, incluso algunos de los más conocidos, han dicho que en los próximos días, o incluso el 17 de mayo, podríamos conocer al resto del elenco, pero ojo, el hecho de que hasta ahora se esté dando a conocer el elenco de la serie, realmente no indica que como tal están comenzando producción hasta ahora, y de hecho básicamente lo más seguro es que ya se tenga todo planeado y solo falten los actores, pero bueno, al menos por ahora, es bueno saber que la serie por fin tiene un personaje ya casteado, y pues bueno, habrá que esperar al resto, pero ojo con lo siguiente, para entender mejor por qué es que hay tantos Linternas apareciendo en esta serie, podemos pasar a revisar la sinopsis, que también ha sido actualizada el día de ayer, y en general es básicamente lo mismo, muchos linternas de diferentes épocas apareciendo en diferentes capítulos, y demostrando cómo es que ha progresado la historia de los linternas verdes alrededor de la tierra, ahora, según esta sinopsis, esta serie comenzaría en 1941 con un linterna de la tierra, pasando por diferentes años hasta llegar a la actualidad, pero ojo con esto, al parecer este personaje de Guy Gardner, así como la linterna brillarta, estarían teniendo sus capítulos en 1984, y bueno, qué raro ¿no? digo, había otra superheroína por ahí activa en 1984, digo, no lo sé, realmente esto en ningún sentido advierte una conexión o algo así, pero bueno, imaginemos que en algún capítulo de esta serie, que ocurre en el 84, tengamos alguna referencia a Wonder Woman, o algo por el estilo, y wow, básicamente con eso le bastaría a la serie para ser parte del DCU, así que bueno, pues habrá que esperar a ver, ahora, ¿qué pasa con los linternas en el cine? pues bien, desde hace algunos días, el señor Zack Snyder, reveló que sí tenía una escena grabada con John Stewart, pero que al final el estudio no le permitió usarla, y en lugar de eso, se utilizó al detective marciano, pero ojo, lo más interesante de esto, es darnos cuenta que al final el Snyder Cat, no utilizó a ningún linterna verde protagonista, y por otra parte, tanto esta versión, como la versión de cines, dejaron claro que los linternas existen en el DCU, pero únicamente lo muestran en el pasado, por lo que realmente, esto puede ayudar, a que no haya confusiones, entre diferentes versiones de los linternas, respecto a la serie, al DCU, y a una posible película en el futuro, y es que sí, en el caso de que la serie tenga éxito, puede que se decida llevar a cabo una película, linternas que no aparecen en esta, ni en el DCU, ni en el Snyder Cat, como Hal Jordan, Jon Stewart, Alan Scott, Kyle Reiner, y por supuesto, por qué no, también algunos de la serie, noticia número 4, por fin después de tanto tiempo, ahora sí podemos decir esta frase, ya tuvimos las primeras imágenes, desde el set de rodaje, de la película de Flash, estas por el momento, no revelan algún personaje, ni algún spoiler, ni nada serio, pero si vuelven a confirmar lo dicho, Michael Keaton y su universo estarán en esta película, porque lo que hemos visto en las imágenes, es literalmente la mansión Wayne, pero al parecer, la versión del personaje de Michael Keaton, pues si la vemos bien a detalles, y es algo parecida, pese a que es un poco más extensa o más grande, y tiene más detalles en el techo, pero pues bueno, hay que recordar también la perspectiva de la casa, y bueno, ¿qué veremos en esta escena? pues como tal aún no lo sabemos, pero obviamente será algo relacionado a Batman, y puede que tengamos una escena, donde Barry y esta versión de Bruce, salgan como civiles o algo así, pero nuevamente recuerdo, que esto no significa que sea el inicio de la película, porque como he dicho, estas no se suelen rodar en el orden en el que van, aunque quién sabe, puede que al inicio de la película, se nos dé un vistazo a esta tierra, como una tierra totalmente alterna, con su número, y veamos al Bruce Wayne de Michael Keaton, siendo introducido en la película, para más tarde pasar al DCU, y ver cómo Barry llega justamente a esta tierra del inicio, pero bueno, déjenme abajo en los comentarios, ¿qué creen que está pasando en esta escena, en la mansión Wayne de Michael Keaton? NOTICIA NÚMERO 5 El día de ayer se reveló un primer vistazo, a una figura de la marca Hot Wheels, del batimóvil de The Batman, es decir, el batimóvil de Robert Pattinson, y bueno, más allá de que este empaque, nos revele un vistazo más detallado, a lo que será la forma del auto, también tenemos un vistazo de un arte promocional, en el que vemos a Batman con el traje, algunos han dicho que es un traje diferente, otros que es el que ya conocemos, pero bueno, sea cual sea el caso, el hecho de que haya juguetes, con artes promocionales, de esta película, puede revelar que tal vez no sea del todo clasificación R, pero sí tal vez B15, pues como sabemos a las películas de clasificación R, es más difícil que les hagan juguetes, totalmente promocionales, y suelen hacer más figuras de colección, o cosas por el estilo, pero bueno, de momento, Warner, mándame el mío por favor, y NOTICIA NÚMERO 6, la verdad es que esta noticia, viene bastante fresca, pues el día de hoy el actor Ross Butler, quien interpreta la versión Shazam, del personaje de Eugene, compartió esta foto de su traje de la primera película, sin embargo hasta el final del texto, reveló que ese traje es justamente eso, de la primera película, y que no puede esperar para demostrar, cómo son los trajes que han hecho, para la secuela, y sí, ha dicho actualizados, por lo que queda confirmado, que Shazam, y en general toda su familia, llevará nuevos trajes en esta película, y realmente no creo que tenga que ver algo con la continuidad, o algo así, porque como sabemos, es algo bastante normal, que se actualice el traje de un personaje, en la secuela, ¿por qué razón? Pues bueno, casi nunca lo explican, pero ojo con esto, todo el texto que compartió, en esta publicación, realmente no tenía nada que ver con la película, ni nada por el estilo, y al final de todo, únicamente dijo estén atentos, entonces, ¿qué podría significar esto? ¿Acaso le dieron permiso de confirmar esto? Y en ese caso, ¿será posible que lleguen vistazos, de los nuevos trajes, en los próximos días? Pues bueno, obviamente vamos a estar atentos aquí en el canal, pero bueno gente, con esta noticia cerramos, y hasta aquí el video, y ahora les toca a ustedes, quiero que me dejen abajo en los comentarios, qué opinan de cada noticia, de cada imagen, de cada revelación, así que ya se la sabe, en comentarios aquí abajo, entonces, si te ha gustado este video, te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, a que lo compartas con tus amigos, para hacer más grande la conversación, a que no te pierdas nuestros anteriores videos, y a que le piques esa campanita, para que no te pierdas nuestros futuros videos, blablablabla, y fue Excel Ramita, nos vemos, bye, ah no ma, ahora, ahora si me pasé,